Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos de Radio Natividad. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, de la mano de ese gran Padre adoptivo de Jesús, nuestro gran Santo, el Rey de la Iglesia. También le decimos, el patrono de todas las iglesias, ese gran protagonista del cuidado, del cariño, de la enseñanza, de la oración a nuestro amado Jesús. Sabemos que San José fue un hombre valiente, fuerte y decidido, un esposo amoroso, responsable, servicial, un padre entregado, humilde, dulce. Podemos encontrar en él tantas virtudes, porque fueron sus brazos los que acunaron al niño Jesús, aquella noche en que el rumbo de la historia cambió para siempre. Fueron sus ojos los que contemplaron con asombro y amor desbordante ese pequeño cuerpecito en el que reposaba la salvación. Por eso cada latido de su corazón iba dedicado a María. Y ese niño hermoso que tantas veces le tomó la mano, le pidió un abrazo, lo miró a los ojos, lo hizo reír a carcajadas y le hizo entender con cada gesto que su sí también era necesario, que su sí era también para ese gran salvador. Por eso los invito, queridos amigos, y toda esa querida audiencia de la 101.7, 95.7, a todas esas personas de allí, de la frontera, para que nos acompañe a seguir venerando este gran patriarca, como lo es San José. Y que le pidamos a él, porque para él no hay nada imposible. Vamos a pedirle a él por la paz de Ucrania, de Venezuela y del mundo entero, por todos y cada uno de los enfermos, por todos nosotros, para que él extienda su manto y esté unido siempre como estuvo unido al niño Jesús. Por eso los invito en este tercer día, de estos nueve días que vamos a seguir de la mano de San José, a que recemos todos juntos esta novena para unirnos aún más a este gran santo, caminando de la mano de San José. Por eso digamos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. animado con vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta para el perdón de mis pecados. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra, la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Amén, amén y amén. Tercer día de la novena a San José. Oh, benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado Padre San José en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús. Así te suplicamos humildemente, por intercesión del mismo San José, nos concedas pronunciar siempre, con amor y respeto, tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida, y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Redentor. Amén. Oración final. Oh, custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes, María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances que preservado yo de toda impureza, sirva siempre castísimamente, con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto, a Jesús y a María. Amén. San José, tú, que eres Padre adoptivo de Jesús, también nosotros te consideramos como Padre adoptivo. Te pedimos, San José, porque para ti no hay nada imposible. Que extiendas tu manto sagrado sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo entero. Danos la paz. No permita, San José, que se siga derramando más sangre. Te pedimos por todos y cada uno de los enfermos, danos tu salud, danos la salud de todos los enfermos, de una vez sea exterminada esta pandemia. Señor, que todo vuelva a la normalidad, que podamos estar junto a ti y junto a ese gran patriarca como es San José. Gracias, San José. Hoy te pedimos más que nunca que ruegues por todos nosotros que recurrimos a ti. Desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, te entregamos todas nuestras intenciones, nuestras penas, nuestros dolores, nuestras angustias. Y te pedimos que obres. Te pedimos para que Jesús obre en cada una de ellas por todos nosotros, tus hijos. Amén. Amén y Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistirme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por todos nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Amén. Oh, Dios, que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima. Concédenos que le veneramos como protector en la tierra y merezcamos tenerle como protector en el cielo. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén, Amén, y Amén. Oración a San José escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicio desde el cielo, fortísimo libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida, así ahora defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con perpetuo patrocinio para que a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza amén Señor Jesús en medio del camino cuaresmal hacia la Pascua ayúdanos a tomarnos de la mano de San José para encontrarte a ti en silencio San José fiel amigo de Cristo Dios y hombre ruega por nosotros guíanos en el camino de la vida y apura nuestra conversión concédenos gracia misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal bendita sea la grandeza que el Señor te concedió que por esposo te dio a la celestial princesa por dignidad tan excelsa José esposo de María te pido desde este día con todo mi corazón me mires con compasión y me asistas en mi agonía amén Jesús José y María bendíganos a todos nosotros que vamos peregrinando de la mano contigo hacia ese solemne día Jesús José y María denos su santa bendición y que sea en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias a todos ustedes queridos oyentes de Radio Natividad por estar siempre fiel a esta sintonía por siempre acompañarnos en cada rosario y en cada novena hoy hemos hecho el tercer día ya mañana estaremos con ustedes nuevamente para que nos acompañen en el cuarto día estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que San José nos bendiga a todos y nos dé una santa noche amén no se aparten de la sintonía ya viene la santa eucaristía de la